Mediante actividades de control, la policía ubicó un vehículo en el que se transportaban varias botellas con licor adulterado. El procedimiento se desarrolló cuando unidades policiales realizaban una actividad de control y registro en uno de los corredores de movilidad del municipio. En este caso, fue un vehículo que interceptó a una patrulla de los cuadrantes y logró identificar que transportaba una caja de este licor. Al ser conducido a las estaciones de policía, aquí con el personal técnico, se logró identificar que este licor es adulterado. En el interior del automotor se hallaron en una caja de cartón las botellas de aguardiente que contenían el líquido. En los envases se le colocó papelería simulando una marca reconocida. No obstante, al ser verificadas por un perito, se pudo establecer que eran chiviadas y por ende peligrosas para el organismo. Por eso hacemos esta explicación, hacemos un llamado a la comunidad. Primero, para que compren sus licores en sitios garantizados para evitar daños perjudiciales para la salud. De igual forma, si se tiene información de esos lugares donde almacenan y fabrican esos licores, informar a las autoridades para los respectivos allanamientos e incautación de este licor. Según las investigaciones, este licor se encontraba envasado y listo para ser distribuido en diferentes sectores donde hay establecimientos abiertos al público. Gracias. 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 Gracias.